Hace algunas semanas salió el nuevo sencillo de Ed Sheeran Bad Habits y resuelta ser un tanto diferente al Ed Sheeran al que estamos acostumbrados. Ahora usa colmillos, trajes rosas y vuela por los aires de manera amenazante. No sé tú, amado y sensual suscriptor, si no eres suscriptor no eres amado y sensual, pero yo llevo ya varios años admirando mucho el trabajo de este dúo. Y me sacó de balanzo bien tenso escuchar este nuevo material. No es malo, quiero aclararlo, es bueno, no lo odio, es una canción punchis punchis, bastante pegajosita, el bailable y está muy bien. Pero mi cerebro no me deja en paz pensando y pensando y pensando en cómo demonios sería esta rola si la hubiera compuesto el Ed del pasado. Ese que cargaba con su guitarra hasta el baño y que cantaba Ronquito y Chanchualón. Y después de toparme con un par de videos de Ali Española, a quien amo. Ali, si has visto esto, te encantas mi mundo y te haces mi vida un lugar más feliz. Decidí llevar a cabo este experimento y ver hasta qué punto podemos llevar esta nueva canción al estilo del viejo Ed. Así es que nos aquí, después de mucho, mucho, mucho a escuchar música de Ed Sheeran, que bueno, de por sí ya la escuchaba, pero nunca a tanto detalle en cuestiones de instrumentación y de esos pequeños elementos que la hacen muy, pues, Ed Sheeran. Esa lámpara me está molestando un poco, un mucho. Así molesta un poco menos, no sé si nuestra iluminación sea horrenda, pero bueno, es lo que hay el día de hoy, amado y sensual suscriptor. Es lo que hay el día de hoy. Creo que podemos empezar la batalla. Evidentemente, lo primero que necesitamos es una guitarra acústica y un riff. Veamos. La canción está en Si menor, más o menos a 125 bpm o algo así, según mi calculadora mágica. Así es que vamos a ver qué podemos hacer. Ok. Esto fue más sencillo de lo que creí. Vamos a agarrar un pick cómodo y vamos a ver si la podemos sacar nada más el ripsito. Y ya que andamos en este asunto de producir y procesar, déjame que te platique un poquitín acerca de nuestro patrocinador de hoy, Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases inspiradoras para creadores que te permitirán explorar nuevas habilidades, profundizar en tus pasatiempos y pasiones y perderte en el mundo de la creatividad. Y lo mejor, lo mejor de esto, criatura, es que ya cuentan con subtítulos en todas sus clases. Para todos nosotros neófitos en el mundo del inglés, ya podemos tomar clases sin preocuparnos por el idioma. No tiene anuncios, como este video que estás viendo, ignoremos que dije eso. El punto es que nadie va a interrumpir tu aprendizaje con molestos anuncios, lo cual es una belleza tropical. Por ejemplo, yo le tengo echado el ojo a esta clase de edición de video avanzado, que además imparte el señorón Jordi Van de Putt, que es un creador a quien admiro mucho y que es carismático como él solo. Mira nomás, desde estabilización hasta trabajar con proxys, con todo lo que hay en medio, que créeme, es mucho. En cuanto termine de grabar este video, me lanzo a tomar esta super clase. Skillshare ofrece clases diseñadas para la vida real, de manera que puedes seguir adelante con tu camino creativo sin poner en pausa tu vida. Puedes aprender y crecer con clases cortas que se acomoden a tu rutina ocupada. Los primeros mil amados y sensuales suscriptores que hagan clic en el enlace de la descripción obtendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare para que puedan comenzar a explorar su creatividad hoy mismo. Así es que corre ve, amada y sensual criatura, corre ve después de ver este video. Pero pues, ¡corre ve! El riff de la canción ya es suficientemente bueno... Lámpara, no me stopes. El riff de la canción ya es suficientemente bueno como para usarlo, necesidad de modificarlo, podemos quedarnos con eso. Tampoco hablamos de Ed Sheeran si no tenemos guitarras muteadas. O bueno, semi-muteadas, porque ya sabemos que como guitarrista soy buena psicóloga. Y pues bueno, guitarras sobre toda la rola y esa va a ser la base sobre la que vamos a edificar nuestra canción. ¿Qué más hace a Ed Sheeran, Ed Sheeran? Además de las guitarras, claro está. Yo creo que unas percusiones tipo kick en iglesia van a ser la chamba muy bien. De pronto necesitamos como unos acentos con algún otro tom como para darle ese sentimiento épico. La verdad es que mi variedad de BSTs de percusiones, pues básicamente no la borré muchas cosas hace muy poco. Así es que, pues algo vamos a tener que hacer funcionar, aunque sea muy, muy procesado. Y si no, ten piedad amada y sensual criatura, porque esto no es un concurso de producciones, más bien un experimento que bien puede salir muy mal. ¿Listas percusiones y guitarra qué más necesitamos? Ah, pues creo que una de las cosas más importantes que nos falta es un piano. Un piano haciendo los acordes en blancas y quizás con algún adornito ahí medio faramayesco. Tampoco soy pianista, así es que vamos a ver qué pasa con esto. Ok, si menor, si menor, si menor y después es un re menor. Ok, tenemos si menor, si menor y después tenemos un re max 7. Sí, déjenme en paz, tuve que sacar mi chart de acorde de max 7. Y luego tenemos a nuestro querido amigo Sol. ¡Fuck it! Ahora vamos arriba. Two hours later. ¡There we go! Ya está, mi pelito está enojado con tantas horas de hacer esto. Ok, creo que estamos casi ahí. Creo que estoy satisfecha o semi satisfecha con el instrumental, pero no podemos estar aquí 12 horas. Vamos a tocar un punto que es súper, súper básico en el mundo de las canciones de Ed Sheeran. Voces. Generalmente voces en octavas, está la principal que es la suya y una arriba, una octava o una abajo, una octava según el registro que se esté manejando. Y también hay muchas vocecitas como tipo ahí medio coral metidas haciendo U por todos lados. Entonces vamos a intentar hacer esto. Pues sí, nunca he cantado esta canción. Así es que a ver qué pasa. Ok, no me sé la letra. Sean pacientes. El falsete, el falsete. Y hoy voy a hacer algo maravilloso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué horror! Este, no sé cómo voy a hacer ese falsete. De una vez aviso que va a ser una cosa catastrófica. Pero bueno, vamos a darle. One eternity later. Ok, primera voz lista o al menos semilista. Este, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la octava. La octava no puede ser nada difícil. Do my bad habits lead to you. Uuuu. Ok, unos cuantos uuuus más y creo que estaremos ahí. Así es que este, vamos a ver qué pasa. La octava no puede ser nada. Every time the sun goes down I let you take control I can feel the paradise Before my world implores And tonight I had something wonderful My bad habits lead to late nights And it alone Conversations with a stranger I barely know Swearing this would be the last But it probably won't I got nothing left to lose Or use Or do my bad habits lead to white eyes Staring at space And I know I lose control Of the things that I say I was looking for a way out Now I can't escape Nothing happens after two It's true, it's true My bad habits lead to you Oh, 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 oh